Lluvia y asfalto Siempre un amor desesperado Que se escapa otra vez Desesperado, desesperado Buscando siempre un amor desesperado Que se escapa otra vez Quiero tomar el lujo equivocado Porque el día nos debo seguir Desesperado, desesperado De este amor que confunde a mi corazón Desesperado, desesperado Es la presa de mi temor De mis carasos, de mi corazón Desesperado, desesperado Desesperado, desesperado Desesperado, desesperado Desesperado, desesperado Después de tanto tiempo Me gusta de haberte buscado Desesperado, desesperado 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 Días o diez veces, ¿dónde estás, tílita? Quiero tenerte de otra vez, ¿sabes de mía? Sigo caminando, siempre voy pensando que soy Loco con tu amor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video